Buenos días familia y amigos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren ustedes muy bien el día de hoy les voy a mostrar en este vídeo cómo cultivar chayote a partir de la semilla lo único que necesitamos es un chayote y muchas ganas de hacerlo yo hice varios intentos y aquí les voy a mostrar cuál fue el proceso y el resultado bienvenidos a mi canal les invito a que vean los demás vídeos a que se suscriban me den like y me dejen un lindo comentario el chayote es una fruta o verdura que me gusta mucho cuando trabajé en san jose iturbide había ahí grandes producciones de chayote y aprendí a hacer la sopa de chayote también me gusta en crema con brócoli y bueno vi algunos vídeos donde dice que se planta todo el chayote y que de aquí de esta parte empieza a germinar a brotar las la plantita cuando la semilla germina que sólo basta en ponerla en un lugar oscuro por ejemplo abajo del fregadero y cuando empiece a salir la plantita las siembras completamente con el chayote pero yo prefiero comérmelo porque es delicioso así es que voy a intentar germinarlo solamente de la semilla voy a hacer el experimento y si no funciona bueno pues tendré que sacrificar uno de estos chayotes y ponerlos en la oscuridad y esperar a que germinen para tener una planta de chayote pero vamos a ver primero cómo nos va con esta semilla de la sopa de chayote con brócoli que preparé el día de hoy solamente lo puse en la servilleta húmeda lo voy a tapar y lo voy a depositar aquí lo voy a cubrir para que quede sellado de manera hermética y voy a colocar una etiqueta con la fecha pero bueno qué les puedo decir saben que me encanta experimentar así es que vamos a ver qué pasa con este chayote más pequeño este lo dejo para la comida de mañana y este lo voy a envolver en papel periódico y lo voy a colocar en un lugar oscuro para ver si es cierto que germina más pronto que la plantita de semilla y vamos a hacer la comparación y voy a colocar aquí que les da poca luz sobre este mueble el tanto el germinador como el chayote con papel esto que les voy a mostrar también es del 30 de marzo que puse a germinar chayote aquí tengo la manera tradicional que vi en la mayoría de los vídeos que solamente guardas un chayote y empieza a nacer miren ya está empezando a brotar por aquí parece que asoma la lengua este ha estado solo envuelto en el papel y colocado en un lugar oscuro ha estado en el fondo de mi librero pero aún no está listo para plantar lo voy a seguir dejando unos días más y quiero mostrarle estos otros que germiné a partir de semilla me gusta experimentar y dije bueno vamos a ver qué pasa si le saco la semilla y la pongo igual que el mango en servilleta y miren como está ya del mismo día la raíz y asomando la plantita está ya está lista para trasplantar la voy a la voy a sembrar aquí y acá tengo otra más y también miren ya cómo está así es que esta va a ir a la otra maceta y la que tenía en el papel va a seguir esperando más días para que termine de brotar por ahí la planta había escuchado en otros vídeos de cómo cultivar chayote que necesita la planta de la fruta del chayote para alimentarse y para que crezcan las raíces pero miren aquí comprobamos que no que es solo un mito porque las raíces han crecido y la planta también mientras que la otra va demasiado lento este chayote lo coloqué en papel y lo envolví lo puse en un lugar oscuro desde el día 30 de marzo pensaba dejarlo todo un mes para ver cuánto crecía antes de ponerlo en la tierra pero ya de aquí ya se está secando secando entonces he decidido mejor cortarle esta parte y colocarlo ya en la maceta para que se desarrolla para que se desarrolle mejor el borde de la semilla del hueso y este es lo que voy a plantar así de esta manera un poquito acostado para que vayan haciendo la planta hacia arriba y las semillas sobre la tierra aquí tengo mi tierra de hojas abajo tierra de hojas y aquí alguna composta de aquí de mi jardín con nutrientes de los conejos y voy a ponerle ahora la tierra negra esta tierra ya viene preparada especial para las macetas y aquí vamos a colocar el chayote creo que las raíces van a salir por este lado entonces va a ir así lo cubrimos con tierra le tapamos los ojos y listo a regar y esperar su crecimiento este chayote hoy cumplía 25 días de estar en el papel tuvo un muy buen crecimiento esperaba dejarlo todo el mes pero ya la semilla se estaba poniendo fea el chayote es una de mis verduras favoritas me gusta mucho en sopa de verduras cortado en cubitos con zanahoria y con papa en caldito me gusta también ponérselo a la sopa de arroz o puedo preparar en algunas veces crema con brócoli y va muy bien para que siga conservando el color verde y se espese la crema mi canal se llama sandra en movimiento estoy ahora en el proceso de edición y me sigo moviendo para construir mi mejor versión para hacer del planeta un mejor lugar para todos para tratar de tener nuestros propios alimentos en casa y seguir sin salir de casa durante esta contingencia y cuidándonos mucho los invito a sumarse a esta propuesta y 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